Un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito la noche del pasado sábado en medio de la lluvia, tras ser impactado por un vehículo de transporte intermunicipal, cuando se movilizaba cerca de la entrada al corregimiento de Mariangola a jurisdicción de Bairdupar. La víctima de este hecho respondía el nombre de Armando Rafael Acuña Angulo, quien condució una motocicleta de placas GQJ04B en la vía que de Valencia de Jesús conduce a Mariangola, cuando de repente fue arrollado por un busco trasegua de placas STS078, que cubría la ruta Barranquilla-Valledupar. Él iba para Mariangola después de haber terminado labores en la finca donde trabajaba en Valencia de Jesús. Él se iba los sábados para la casa y de regreso como que los buses iban peleando la vía, invadiendo el carril por donde él iba para adelantar, y uno de los vehículos se lo llevó y lo tiró para un lado, dijo la esposa de la víctima, Alba Orozco. Añadió además que Acuña Angulo llevaba puesto su casco de seguridad y conducía a una velocidad prudente, pero al ser impactado murió de manera inmediata. Algunos transportadores que pasaban por el sitio intentaron auxiliar a la víctima, pero infortunadamente ya no podían hacer nada. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar llegaron al lugar del hecho para realizar la inspección técnica al cadáver. Posteriormente lo llevaron a la morgue de medicina legal y ciencias forenses de Bayupar para la necropsia. El cuerpo sin vida de Armando Rafael Acuña Angulo fue trasladado por sus familiares al municipio de Plato Magdalena, de donde era oriundo para darle cristiana sepultura. Armando Rafael Acuña Angulo se ganaba la vida trabajando por días, realizando oficios varios en actividades de campo, como ordeño de vacas, pastoreo de ganado y demás. Vivía en el corregimiento de Marangola con su esposa y tenía dos hijos.